Bien, en el tratamiento de las hernias, hay que tener primero bien claro lo siguiente. Depende si estamos hablando de niños o adultos. ¿Ya? El tratamiento de las hernias en los niños no suele ser pregunta frecuente. ¿Qué hernia predomina en los niños? En los niños predominan las hernias inguinales indirectas, ¿no es cierto? Casi nunca lo preguntan, casi nunca, porque no es común su manejo en cirugía general. Le corresponde un poquito más a cirugía pediátrica, pero en todo caso hay que conocerlo. A ver, tenemos a la izquierda. El concepto del tratamiento quirúrgico de la hernia en los niños es la herniotomía, o sea, es el corte de una, el corte de la hernia, el corte del saco herniario. Se corta la hernia, ahorita lo explicamos bien. Está indicado en hernias indirectas, lo que se hace aquí es la ligadura alta del saco herniario, del conducto peritoneo vaginal. Me explico. Vean estas imágenes. En los niños, concéntrense, es únicamente hernia en la indirecta el problema. No es el objetivo que sepan la técnica quirúrgica, el detalle ni nada, sino el concepto de qué cosas es lo que se hace en la cirugía. Vean el niñito, ven la línea roja, el cortecito que le han hecho, ¿no? En la zona inguinal, a lo largo del ligamento inguinal, en esa dirección. Abren el ligamento, abren la piel y ¿qué cosas están encontrando? Abren el anillo profundo, ¿cierto? Esta estructura que está encima es el oblicuo externo, la poneurosis del oblicuo externo, la pared anterior. Y por dentro, es un... ahí está su amigo, ¿no? Tienes un varoncito. Entonces, el cordón espermático. Esto que está recorriendo es el cordón espermático por dentro. Muy bien, ¿qué sigue? Abren, abren, hacen una incisión en esta poneurosis del oblicuo mayor, ¿sí? Están abriendo el canal inguinal y el saco herniario, este es el saco herniario, el conducto peritoneo vaginal que estaba persistente, lo ligan, ven abajo. Es como si estuvieran operando un apéndice, lo amarran y lo cortan, ¿ya? Esta imagen iba antes, ¿no? Esta de acá a la derecha. Sacan el conducto peritoneo vaginal, ¿sí? Lo exponen, lo cortan y lo amarran. Bien, vean que lo amarran lo más arriba posible. ¿A qué se refiere con lo más arriba posible? Lo más cerca al anillo profundo, ¿no es cierto? Por eso, el nombre de la técnica es ligadura, porque lo amarran, alta, porque es lo más arriba, del saco herniario. Ligadura alta del saco herniario. Lo cortan ahí. ¿Y cómo queda? Ahí ya no está cómo queda. Queda un muñoncito. Queda así, como si fuera un apéndice cortado. El resto del saco lo botan. Entonces queda cortadito, un muñoncito queda, igualito que en la apendicitis. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué le han hecho al saco herniario? Lo han cortado, ¿no es cierto? Lo han resecado. De ahí viene el nombre de herniotomía, el concepto del tratamiento. Cortan el saco herniario, cortan la hernia, sobre todo para hernias indirectas. Ligadura alta del saco, del conducto peritoneo vaginal. El nombre de las técnicas es la técnica de McKay, no es McVay de los adultos, es con K. Stephen McKay o POTS. Se diferencian, sobre todo porque McKay lo hacen en varoncitos y POTS suelen hacerlo un poco más en mujercitas. Una diferencia muy sencilla es que, ¿por qué se diferencian las técnicas en varones y en mujeres, en niñas y en niños? Porque lo que recorre el canal inguinal en una mujer como en un varoncito es distinto, ¿no? En el varón pasa cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Esa es una diferencia, pero no es la más importante. La diferencia más importante tiene que ver con qué hacen con el saco herniario una vez que lo han cortado. O sea, me refiero a esto. Esta parte es medio compleja, así que concéntrese, por favor. El saco herniario, ustedes ya lo amarraron y le hicieron su nudo ahí, ¿no es cierto? ¿Verdad? Este es el canal inguinal. ¿Se entiende? ¿Qué hicieron con el resto del saco herniario? El resto del conducto peritoneo vaginal. La técnica de Stephen McKay, la primerita que está en el texto, reseca todo el resto. Todo ese resto de saco lo extirpa. En cambio, la de POTS, el de las mujeres, lo deja ahí. Por ahí que el saquito que estaba hacia abajo, lo amarran, lo cauterizan, lo cosen por ahí, pero no lo resecan. O sea, McKay reseca todo el saco y POTS no reseca el saco distal, la parte distal del saquito. ¿Por qué en las mujeres es un poco más difícil de resecar? Porque tendrían que cortar los labios mayores para desinsertar el conducto peritoneo vaginal y es un poco agresivo para una chica, ¿no es cierto? En el varoncito, siempre el testiculito es más abordable. Pueden cortar el testículo, desinsertar el saco, despegarlo del testículo, usted puede hacer todo eso. Entonces, aunque no parezca, es más factible en el varón. Entonces, la diferencia entre las técnicas de McKay y POTS, de los niños y las niñas, es que en McKay hay resección del saco distal y POTS se deja el saco, o sea, se queda ahí. De todas maneras, lo queman, lo suturan, algo para que no haya una residiva, una recanalización ni nada, ¿no? Se deja el saco. ¿Tienen que memorizar esa diferencia? Yo creo que no. Quizá no, porque ya es bastante especializado. Pero estamos en primera vuelta, así que hay que hablar de varias cositas. Lo que no deben olvidar es que el concepto del tratamiento de la cirugía y los niños es ligar el saco, hacer herniotomía. ¿Ok? Listo. Cerramos. A lo mucho, acuérdense el nombre de las técnicas, McKay y POTS. Vamos al lado derecho, que sí es el 95% de las preguntas. El tratamiento quirúrgico en los adultos. En los adultos, el concepto del tratamiento es la herniografía, o en todo caso, yo me adelanto un ratito, las hernioplastías. Hay varios grafiquitos que vamos a ver para que puedan entender las técnicas. Es herniorrafías o hernioplastías. ¿En qué se diferencia? Su propio nombre lo dice. Rafía es cuando hay sutura de tejidos. Hacen reparación tisular. En cambio, la hernioplastía es cuando colocan prótesis. ¿No es cierto? La palabra plastía en medicina suele referirse a las prótesis. Por ejemplo, cuando dicen artroplastía, están colocando una prótesis de cadera, ¿no es cierto? Artroplastía de cadera, están colocando una prótesis de cadera. La palabra plastía es prótesis. En este caso, ¿qué colocan? Maya. La prótesis es una malla. Pero, aquí viene un detalle que tienen que tenerlo bien claro. Antes de la decisión de colocar malla o suturar los defectos, ¿qué cosa le tienen que hacer al saco herniario? ¿Qué lo diferencia de los niños? En los niños, ¿qué le hacían al saco? Lo cortaban, ¿no es cierto? Lo amarraban y lo cortaban. Hacían una tomía. En los adultos, independientemente que sea directa o indirecta, no pueden cortar el saco. ¿Qué tienen que hacer previamente? Ahí está arriba. Invaginar el saco. Esa es la diferencia básica en el tratamiento de un niño y de un adulto. En un adulto no pueden hacer eso que hemos visto ahí de cortar el saco y nada. Nunca lo han visto así, ¿no es cierto? Que se hace en el niño, se regresa el saco hacia adentro. Voy a buscar una figura que nos ayude para eso. Acá. Sea directa o sea indirecta, el saco herniario del adulto tienen que regresarlo a su lugar. Estamos hablando que el saco es esa línea medio celeste azul de peritoneo, ¿no es cierto? Eso tiene que regresar a su sitio. Igual la indirecta. ¿Ya? Y una vez que lo han imaginado, lo han regresado, recién hacen los refuerzos de los defectos o en todo caso de la pared. ¿Está claro el concepto? Listo. Niños, ¿hacen corte del saco? ¿Hacen refuerzo en los niños? ¿En algún momento hemos hablado de refuerzo de pared en niños? No. Solamente recepción del saco. Los adultos sí, tienen que invaginar el saco y reforzar el defecto dependiendo de lo que vayan a hacer. ¿Está claro? Ya está. Eso es la base del tratamiento. Si eso lo entienden, avanzamos. Una vez que han invaginado el saco, está resaltado porque han preguntado, 2015. Imaginación del saco. Recién deciden, hacen una herniografía o una hernioplastía. La herniografía es la que sutura tejidos, hace reparación tisular. Y las técnicas más conocidas, más usadas, son las tres primeras. Bassini, McVeigh y Schuldeis. Aquí le agregamos Marcy porque, bueno, para conocer algunas más. Pero ya el resto de Warnier y Ferguson y muchas otras ya prácticamente están en desuso. Yo no se pregunto. Bassini, McVeigh y Schuldeis. ¿Qué hace Bassini? Dice, una vez que han invaginado el saco, el saco, por cierto, es peritoneo, ¿no es cierto? Una vez que han invaginado el saco, tienen que reforzar la pared. ¿Cómo? Bassini dice, suturando el ligamento inguinal con el tendón conjunto. El ligamento inguinal era borde inferior y tendón conjunto era borde superior, ¿no es cierto? Es como esta imagen de acá. Mejor vamos a esta de acá, para que se entienda mejor. Ahí está. Una vez que han regresado ya la hernia a su lugar, ya lo han metido, terminan afrontando el borde superior, tendón conjunto, con el borde inferior, ligamento inguinal. Ponen todos los puntitos y flum, lo afrontan. Queda tenso, ¿no es cierto? Afrontan el borde superior con el borde inferior. Están sellando el defecto. ¿Estamos? Eso genera alta tensión y por eso genera alta residiva. Esto es la cirugía de Bassini. Tendón conjunto con el ligamento inguinal. A veces van a tener que irse más abajo. En esta imagen de la derecha, están uniendo nuevamente el tendón conjunto arriba, pero ya no con el ligamento inguinal, sino se están yendo los ligamentos más inferiores al ligamento de Cooper. Ligamento de Cooper. Ahí alcanzan a ver la imagen, ¿no? El nombrecito. El ligamento de Cooper. Esto es la cirugía de McVeigh. ¿Ya? Entonces, Bassini lo que hace es unir el ligamento inguinal con el tendón conjunto. Bassini. Y McVeigh, ligamento de Cooper con el tendón conjunto. ¿En qué hernias están indicadas estas cirugías? Bassini está indicado principalmente en la hernia directa, ¿no es cierto? Porque de alguna manera está reforzando la pared posterior. ¿Ya? ¿Puede tener efecto en una hernia indirecta del adulto? Puede ser. Porque de todas maneras, cuando están sellando a los dos bordes, están cerrando el conducto inguinal más o menos, ¿no? Entonces, de alguna manera también evita las indirectas. Pero principalmente hernias directas. McVeigh, ¿en qué hernias está indicado? Si se están yendo hasta abajo, hasta el ligamento de Cooper, principalmente hernias crurales. Crurales, porque están sellando todo el orificio crural, ¿verdad? Sellando a Cooper. Al sellar el orificio crural, indirectamente también están protegiéndolo de una hernia directa, ¿no es cierto? Porque sella todo, los dos orificios. Tanto el triángulo de Gselva como el anillo crural. ¿Está bien? Listo. ¿Qué hace Schuldeis? Schuldeis es la más compleja de todas estas. Schuldeis dice, miren, ya invaginé el saco. No basta con hacerle un Bassini o un McVeigh. Sí, hay que tratar la fascia transversalis. Porque si el fundamento de la hernia directa es que la fascia transversalis está debilitada, hay que hacer sutura de la fascia transversalis. Entonces, lo que hace Schuldeis es, una vez que invaginó el saco, a la fascia transversalis le hace una suturita. No sé si alcanzan a ver esta imagen, que hay dos niveles de sutura. Acá adentro hay unos puntitos. ¿Sí lo ven, no? Esos puntitos son justamente de la fascia transversalis. A la fascia transversalis le hace como una plicatura. De lo que estaba así, laxo, lo tensa y lo plica. Para que esté estirado. ¿Ya? Esté estiradito. Y encima, como no está seguro de lo que ha hecho, por lo que saca, mejor encima le hago un Bassini. ¿No? Y encima empieza a unir el ligamento inguinal con el tendón conjunto y demás. Eso es una cirugía de Schuldeis. Es, pretratamiento de la fascia transversalis y encima le agrega un Bassini. ¿Ok? Ya. Schuldeis. ¿En qué hernias está indicada Schuldeis? Obviamente, en hernias directas. Más allá de la indicación, tienen que saber cómo se hace. ¿Ya? ¿Qué cosa afronta? Eso es lo que preguntan. Hernias directas. La técnica de Marcy es una rafía. ¿Pero qué cosa rafía Marcy? Marcy dice, esto es una Marcy. ¿Qué anillo es este? El profundo. ¿No es cierto? Adentro. El anillo profundo. Y ven que le está poniendo unos puntitos. ¿Para qué? Para que el anillo profundo se reduzca en su diámetro. No lo puede sellar por completo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo cierra el anillo profundo completamente? Va a estrangular al cordón espermático. ¿No es cierto? Y después, ¿por qué no puedo tener hijos? Alguien les ha estrangulado su deferente. Entonces, simplemente es una reducción del diámetro del anillo inguinal. ¿De qué hernias protegería esta rafía de Marcy? ¿De las directas? Solamente de indirectas. Pero en adultos. Jamás se hace un niño esto. Un niñito con un puntito ya le obstruyeron todo el anillo inguinal. Técnica de Marcy. Rafía del anillo inguinal profundo. Indicado para hernias indirectas. Listo. Está claro el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, adultos invaginan el saco y deciden reforzar la pared inguinal. De diferentes formas. Lo que más están preguntando es Bassini y McVeigh. Por eso están resaltados. ¿Qué cosa unen? Esa es la pregunta usual. El gran problema de todas estas herniografías, todas, todas ellas, es que generan alta tensión. Porque están uniendo ligamentos con tendones. Entonces, un ligamento, un tendón es tenso, es fuerte, quiere regresar a su lugar con fuerza. Entonces, usualmente tratan, residivan estas hernias. Tienen una alta tasa de residiva. Por encima del 20% incluso. Y eso en los mejores lugares. ¿Ya? Entonces, la mejor opción es las hernioplastías. Las hernioplastías se les considera cirugías, reparaciones sin tensión. ¿Por qué? Porque se colocan prótesis. ¿Ya? Porque se colocan prótesis. ¿Y qué prótesis se coloca? La malla de polipropileno. Es el material que más se usa. Ahora, el polipropileno no es el único material que se puede usar. Hay otros materiales biológicos ya que son mejores que el polipropileno incluso. Pero bueno, es lo más usado, lo más clásico y lo más barato. Muy repetido, ¿eh? Está de verde. ¿Qué hernioplastías existen? La más preguntada de lejos es la cirugía de Liechtenstein. Luego viene la cirugía de Nyhus, la cirugía de Estopa, la cirugía de Gilbert y las laparoscópicas de hoy en día, que son las técnicas del TEP y el TAP. Ya vamos a hablar de toditas. Liechtenstein es la cirugía, la de elección por excelencia. Coloca una malla, una malla que lo fija al ligamento inguinal y al tendón conjunto. Es como hacer un bassini, pero con malla. De esta manera no está tensando tanto los tejidos, ¿no es cierto? Por eso se llama técnica sin tensión. Aquí tienen una cirugía de Liechtenstein. Esta es la cirugía de Liechtenstein. Suturado el canal inguinal, lo suturan arriba al tendón conjunto y abajo al ligamento inguinal. Noten que una malla de Liechtenstein cubre todo el canal inguinal y le hace un orificio para que pase el cordón espermático, en el caso de un varón. Le hace un huequito al cordón espermático. Se dan cuenta que también está protegiendo el anillo profundo. O sea, al envolver al orificio, al cordón espermático, de alguna manera está reduciendo el diámetro del anillo profundo, ¿no es cierto? O sea, una buena malla de Liechtenstein protege tanto de las hernias directas que salen por acá, como de las hernias indirectas que salían por este anillo. ¿Cierto? Eso es un... Entonces, la indicación de Liechtenstein... Por eso es la cirugía de elección. Protege tanto de directas como de indirectas. Es más, si la malla la colocan, no la fijan al ligamento inguinal, sino se van más abajo hasta el ligamento de Cooper, como si fuera un McVeigh, están protegiendo también de las crurales. Entonces, la cirugía de Liechtenstein tiene indicación para todo. Protege de todas las hernias. Es una malla, no genera tensión y por eso es la técnica de elección. ¿Ya? Por eso está de verdecito también. Es súper preguntado. Otra característica de Liechtenstein es que la malla lo están colocando por delante del ligamento inguinal. O sea, abren la pared abdominal y colocan su malla desde encima, por encima del ligamento, del canal inguinal, ¿no es cierto? Lo protegen por encima. Eso tiene importancia. Se llama abordaje anterior de la hernia. Porque están colocándolo por delante del canal inguinal. ¿Se entiende? Es un abordaje anterior. ¿Por qué tengo que saber esta palabra? Porque eso lo diferencia de Nihus. ¿Ven Nihus que dice abajo? Reparación posterior. A diferencia de Liechtenstein que coloca la malla por delante, Nihus lo coloca por detrás. Por eso se llama abordaje posterior. ¿Ok? A ese abordaje posterior también se le llama reparación preperitoneal. Ahora vamos a explicar al detalle esto. Hablemos de Nihus. Liechtenstein está bien claro, ¿no? ¿Sí? No debería haber ninguna duda con Liechtenstein. Se coloca por delante, donde lo fijan, cubre todas las hernias, es una malla de polipropileno, no genera tensión, es la de elección. Punto. Hablemos de Nihus. Para entender Nihus, si entienden Nihus van a entender Estopa, van a entender Gilbert, Tep, Tep, todos. El abordaje posterior de la hernia se refiere a esto. Hacemos una imagen, este es el ombliguito, una imagen lateral, ¿ya? Este es el ombliguito, la pared abdominal, ahí está la piel. Debajo de la piel está, ya cámper, scarpa, todos los fases. Vamos a los músculos. ¿Cuál es el músculo más externo? El oblicuo externo, ¿no es cierto? Luego del oblicuo externo, ¿quién viene? El oblicuo interno. Las capas musculares estamos viendo, ¿ah? Por dentro del oblicuo interno, el transverso. Por dentro del transverso, la fascia transversalis. Y por dentro de la fascia transversalis, el peritoneo, ¿no es cierto? Y por dentro del peritoneo, la tripa. ¿Ok? Es el orden, digamos, viendo en una imagen lateral. Más o menos, ¿qué dirección agarra el canal inguinal? El canal inguinal, más o menos, agarra esta dirección. Anillo profundo, es una dirección oblicua, algo así, ¿no es cierto? ¿Estamos entendiéndolo, no? Anillo profundo, anillo superficial. La hernia, digamos una hernia directa, por ejemplo, que es la más común de los adultos, se da por debilidad a nivel de la pared posterior, a ese nivel donde estoy marcando la flechita, ¿sí? Aumenta la presión intradominal y empuja. ¿Verdad? Empuja el saco y sale la hernia. ¿Verdad? Esa es una hernia, más o menos, representando. Ya, ¿qué cosa hace Lichtenstein? Lichtenstein dijo, ok, bueno, esto todo está junto, ¿no? Lo he separado solo a propósito. Lichtenstein dice, corta acá, hazle un hueco y mátele una maya acá. Listo, pone su mayita acá. Con eso está protegiendo el canal inguinal desde la zona anterior y evita que protruyan más hernias. ¿Está claro? ¿Qué hace Nayhus? Nayhus dice, Primero, ¿por qué lo hacen? Digamos que han hecho un Lichtenstein, bien hechecito, bonito todo, y a los seis meses viene su paciente y le dice, doctor, me volvió a salir la hernia. Pero fue un Lichtenstein, dicen, ustedes, ¿no? ¿Qué opción tengo? Ya le puse su malla, le dice lo mejor que se podía hacer y le volvió a salir la hernia. Por X razones, ¿no? No importa por qué. Estuvo bien operado. Ya volverían a poner una malla en ese lugar, en un tejido que ya está dañado, que ya está maltratado, con granulación y demás, va a rechazar la malla seguramente, ¿no? Es más, retirar la malla ya va a ser un problema. De repente no le hicieron un Lichtenstein, le hicieron un Bassini y residivó, porque tenía que residivar, pues, el Bassini. ¿Le harían un Lichtenstein en un tejido que ya hicieron un Bassini? No. O sea, si ya el canal inguinal ya por delante, ya fue manipulado, ya no pueden volver a colocar otra malla. Por lo tanto, en residivas, la malla se coloca por detrás. Entran no por la zona inguinal, sino más arriba, me pongan esa flecha, como si estuvieran operando un apéndice, por decir, por la zona apendicular, o incluso por abajo, por la zona púbica, por encima del pubis hacen el corte. La cosa es que entren por donde entren, la malla deben colocarlo acá, detrás de la fascia transversalis. Por eso se le llama abordaje posterior. Uy, ¿ya? Y si está detrás de la fascia transversalis, ¿está delante de quién? Del peritoneo. Por eso el sinónimo es abordaje preperitoneal. ¿Podrían colocar la malla detrás del peritoneo? No, ¿verdad? Porque los intestinos estarían en contacto con la malla y eso va a ser una catástrofe. Ya va a ser adherencias a la hora nomás y se va a morir el paciente. Entonces la malla va entre la fascia y el peritoneo. Colocan ahí su mallita. Algunas veces le pueden colocar de repente una pequeña fijación, un puntito, la fascia, por ahí para que no se mueva la malla. Y solamente por la presión abdominal, todo se aprieta y la malla queda protegiendo la pared posterior, reforzando la pared posterior y evitando que se meta en la hernia. ¿Está claro? Se entiende dónde se pone y cómo se pone, ¿no es cierto? No se entra por la zona inguinal, sino por zonas alejadas para que la malla quede por detrás. Abordaje posterior o preperitoneal. ¿Y por qué se hace una cirugía de Nihus? Nihus, la principal indicación es residiva. No es mejor que Lichtenstein. Lichtenstein sigue teniendo menos, mejor resultado. Pero si es que ya le hicieron un Lichtenstein, su única opción es un Nihus. ¿Ya? Listo. Por eso Nihus dice reparación posterior, preperitoneal, útil en residivas. Las palabras clave a recordar. No ha venido un residentado, sí ha venido en un examen de NAM. En una cirugía, en una hernia residivada, la técnica quirúrgica de elección es Nihus. Punto. Luego viene Stopa. Stopa. Stopa es, dice, malla en espacio preperitoneal. La malla va en el mismo lugar. Dice acá por abordaje al aparoscópico. Póngale comillas, porque no es tan real. La descripción original de Stopa no es por la aparoscopía, es por cirugía abierta. ¿Cuál es en realidad el concepto básico de la cirugía de Stopa? Stopa es la hernia bilateral. Es la hernia por ambos lados, izquierdo y derecho, la bilateral. No sé si tengo acá una imagen de... Esto la imagen la vemos en repasito en un rato, ¿ya? Vamos a hablar de Stopa. Mejor vemos todas las imágenes. Miren. Hacemos un paréntesis para que se entienda lo que estamos viendo. Esta es una cirugía en varios planos. Al fondo, fase transversalis, regresa como si estuvieran yendo de ida, de vuelta, ¿no es cierto? Da otra vez otro plano y otro plano y termina haciéndoles un montón de planos. Terminando haciéndole un vasini. ¿Qué cirugía están viendo acá? Schuldeis, ¿no es cierto? Tratamiento de la fase transversalis en varios planos y encima le hacen su vasini. Ese es un Schuldeis. Esta de acá es la cirugía de los adultos que hemos estado hablando. ¿Este es un saco herniario directo o indirecto? Directo, ¿no es cierto? Porque está saliendo de la pared posterior. ¿Qué le hacen a los sacos directos? Ven la flechita, lo invaginan. Y si el saco fuera indirecto, este es un saquito indirecto, incluso también, ven la flechita, lo están invaginando. Esta imagen debíamos ver cuando hablamos de invaginación. O sea, este es el procedimiento inicial que se hace antes de reforzar las paredes. Una vez que han invaginado, recién deciden hacer refuerzos de paredes. O sea, lo primero siempre es la invaginación del saco. Eso es lo que habíamos hablado hace un ratito, pero creo que se entiende. Esta es la malla de Liechtenstein. La misma imagen ya la vimos. Esta es la cirugía de Nihus. Más o menos, un aproximado de Nihus. Lo que están haciendo es meterla... O sea, no están colocando la malla como en Liechtenstein encima. Sino están agarrando su mallita y metiéndolo por debajo. Por debajo, escondidito. Hay toda una técnica para que quede oculto. Oculto detrás del canal inguinal. ¿Ok? Y la malla termina viéndose así. Esto es como si estuvieran viendo desde dentro del abdomen. La malla queda protegiéndolo por detrás. La pared posterior. El abordaje posterior de Nihus. Ya. Stopa es esto. Stopa es un abordaje posterior preperitoneal en el que se coloca una malla gigantesca. Tiene sus medidas. Depende de la talla del paciente y todo. Suele tener esta forma. No importa. Eso no tienen que memorizar. Es ya técnica quirúrgica. Pero la mallita se coloca así en esta forma. Abren el abdomen. Ven la imagen de arriba a la derecha. Es todo complicadísimo meter tremenda malla. Pero el objetivo de la malla es cubrir. Ven acá la mallita, ¿no? La forma que habían cortado. ¿Sí? Esta es la malla. Ven protegiendo ambas paredes posteriores de ambos canales inguinales. De la zona bilateral. ¿Ok? Terminan logrando metiendo la malla así. Pero el concepto va más allá de eso. ¿Qué espacios tienen que cerrar? No es proteger por proteger. O sea, ¿qué tienen que asegurarse que están sellando los cuadriláteros de Fruchot? ¿Se acuerdan de anatomía que hablábamos del cuadrilátero de Fruchot? Que era esto de acá. Este espacio delimitado por el tendón conjunto, músculo recto anterior, músculo pectíneo y músculo psoas. Este espacio que era la zona de más debilidad de la pared adornio pélvica. Que cubría las hernias directas, indirectas y crurales. Ese espacio de ambos lados debe ser sellado. El objetivo de la cirugía de estopa es proteger, sellar la pared posterior de ambos lados sellando el cuadrilátero de Fruchot. Indicación en de estopa, entonces, hernias bilaterales. ¿Dónde está la malla? Igualito que hablábamos en Nihus. La malla está acá, detrás de la fascia transversalis, delante del peritoneo. ¿Verdad? Listo. Entonces, por eso, estopa, dice, malla en espacio preperitoneal, abordaje laparoscópico entre comillas. Lo más importante de estopa es que su indicación es para hernias bilaterales. Pueden hacerlo por la paroscopía, en este caso, más o menos así, ¿no? Y termina la malla de esta manera. Bueno, ¿está claro la diferencia entre Lichtenstein y Nihus y estopa? Sí, lo importante es dónde está la malla. Gilbert también usa malla. Pero Gilbert dice, ah no, muy yuca hacer una estopa, muy complicado hacer una laparoscopía acá, yo soy más vivo. Coloco mi malla preperitoneal por el anillo inguinal profundo. ¿Qué hace Gilbert? Gilbert, esto de acá. Agarra su mallita, le hace una torundita, como si estuviera enrollándolo como un algodoncito, y le hace un huequito al anillo profundo. Vean la imagen, le ha hecho una incisión al anillo profundo, ¿no? Lo agrandado, y por ahí mete su mallita. ¿Ya? Por ahí, agarra y lo mete. Termina y luego lo estira. ¿Sabes más o menos la idea, no? Lo mete por el anillito para que esté por detrás de la fase transversalis, y estira luego la malla para que se proteja, para que se estire. Hace lo mismo, simplemente está entrando por el anillo profundo. ¿Ya? Colocación de malla a través del anillo profundo, una torundita ahí. Ya. Listo. Entonces, tanto Lichtenstein y Nihus estopa, uso de mallas en cirugía abierta. De todas estas, el de elección sigue siendo Lichtenstein. En palabras clave, Lichtenstein es de elección. Si es residiva, Nihus. Y si es la banda bilateral, estopa. Punto. Nada más. Si Lichtenstein es de cirugía anterior y si es posterior, Nihus, estopa. Finalmente, vamos a hablar de las técnicas laparoscópicas. El TEP y el TAP. Para hablar de TEP y TAP, deben tener claro primero que la malla debe terminar siempre en ese lugar. TEP y TAP son las técnicas que actualmente se están haciendo en laparoscopía, en hernias. No supera a Lichtenstein, en cuanto a elección, eso deben tenerlo claro. Pero ya deberían empezar a preguntarles esas cositas. A ver, usamos la misma imagen. La diferencia entre el TEP y el TAP está en cómo hacen la laparoscopía. El TEP, empezamos por ahí. TEP significa, ustedes tienen ahí su descripción, totalmente extraperitoneal. ¿No es cierto? ¿Qué significa totalmente extraperitoneal? Significa que van a hacer la laparoscopía. Ahí entra en su trocar, su óptica, el primero que entra por el ombliguito. Atraviesa, atraviesa las paredes. Atraviesa. Esto era la fascia transversalis y esto era el peritoneo. Llega hasta acá. Atraviesa la fascia transversalis, pero no atraviesa el peritoneo. Por eso se llama extraperitoneal. Hasta ahí llega su óptica. Ponen ahí, incluso pueden poner sus trócares, se ayudan por otro lado si quieren. Pero en ningún momento atraviesan el peritoneo. Acá sí su pinza si quieren. En ningún momento atraviesan el peritoneo. Incluso hasta pueden meter una sondita en esta zona e inflar un globo. Es una opción. ¿Para qué? Para divulsionar, para separar el peritoneo de la fascia transversalis, para hacer espacio. Y ahí meten su aire, su neumoperitoneo. Que ya no se llamaría neumoperitoneo, ¿no? Se llamaría un neumo extraperitoneo, por inventarnos un nombrecito. Lo llenan de aire ahí. Y ahí trabajan. Si pudieron colocar un globo que inflaron, pueden meter la malla. Entonces, en esa zona, meten la mallita. Tranquilos. Obviamente, el espacio es bastante reducido para trabajar acá, ¿no? Es medio incómodo, así que de ahí viene la dificultad. Y meten su malla. Y lo dejan y se retiran. ¿En algún momento atravesaron y hicieron hueco el peritoneo? No. Por eso es extraperitoneal. Totalmente extraperitoneal. Esa es la característica. Ahora, si de casualidad te ahuecaron el peritoneo, ya pues salados. A reparar nomás. Y la otra técnica es el TAP. ¿Qué significa? Está escrito en su lámina. Transabdominal preperitoneal. Que diga transabdominal significa que atraviesan toda la pared abdominal. Acá sí. El aparoscopio. El aparoscopio. Vamos hasta arriba. Este es un ruido metálico. Está obstruido. Este es el drogar, la óptica. Llegan como en cualquier aparoscopía común. Llegan a la cavidad abdominal. Hacen su neumoperitoneo como si estuvieran apelando una vesícula normal. Meten su malla a la cavidad. Esta es su mallita. Se ayudan con pinza si quieren. Y ahí le hacen un hueco al peritoneo. Y por acá lo meten. Y por ahí meten la mallita. La malla, por un huequito en el peritoneo, desde el abdomen, logran meterlo al espacio donde debería estar. Y luego sellan ese orificio, porque no debe quedar abierto. Entonces, por eso, la malla termina en espacio preperitoneal, pero atravesaron todo el abdomen. Por eso es transabdominal preperitoneal. Transabdominal preperitoneal. ¿Está claro entonces? Listo. Esa es la diferencia. En ambos casos termina. Ahora, ¿cuál es mejor? Ninguno es mejor. Depende de... Falta, todavía no se vaya. Falta un poco de información. Depende de la experiencia en la que lo va a hacer, ¿no? Porque técnicamente ambos tienen su dificultad. Ambos tienen sus riesgos. Ningún Liechtenstein, o sea, ninguna de estas supera un Liechtenstein en cuanto a indicación. A menos que sea bilateral. Si es bilateral, es mejor hacer un estopa por estas vías. Ahí combinan. Un estopa vía TEP, totalmente extraperitoneal. Ahí sí. Si es bilateral, sí justifica hacer laparoscopías en vez de estar haciéndole doble Liechtenstein y doble corte. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, no crean que es fácil explicar esto. Esta imagen es del libro. Es complicado encontrar una imagen que se entienda fácil el TEP y el TAP. ¿Ya? Pero creo que lo que hemos hecho ahorita ya algo se puede entender. El TEP, que es la imagen de la izquierda, el TEP-Ven, ese rojito es la pared muscular, el azulito que estoy mostrando con flecha es el peritoneo y ahí, por donde está la flecha, ahí disecan, ¿no es cierto? Separan pared abdominal de peritoneo y ahí colocan su malla por la laparoscopía. Y el TAP, transabdominal, la malla estuvo cerca de los intestinos, le hacen un hueco al peritoneo y por ahí meten su mallita. Creo que a ver si es que revisan en internet, en gráficos, van a entenderlo un poquito más fácil, ¿qué están viendo? ¿Ya? Ahora, un dato adicional de las hernias, del tratamiento de las hernias, es el manejo de las hernias gigantes. ¿Ya? O sea, cuando las hernias son grandotas, de muchos años de evolución. Ya ha venido en preguntas. El problema de las hernias gigantes, por ejemplo, se me ocurre esta de acá de la foto, que en realidad no es, aunque no crean, no es una hernia tan gigante. ¿Ya? Hay más grandotas todavía. El problema de estas hernias, por ejemplo, es que ya no tienen a dónde regresar. En algunos lados, en otros lados los llaman hernias con pérdida de derecho a domicilio. Alguna vez deben haber leído así. O sea, ya cuando salen a comprar pan, dicen ya vengo a comprar pan y quieren regresar después de cinco años, ¿no? Ya no encuentran, pues ya no encuentran su espacio. Ya está ocupado ya. Las hernias gigantes ya no tienen a dónde regresar. Ya no hay cavidad abdominal. Hernia con pérdida de derecho a domicilio se llama. Las hernias gigantes. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de estas hernias? Pueden reparar el defecto. El tema es que ya en el abdomen no hay espacio a dónde regresar porque fue tanta la hernia y el abdomen se fue atrofiando, 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 los músculos se fueron atrofiando, 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 que ya no tiene a dónde regresar. ¿Qué se hace cuando tienen hernias gigantes? Antes, antes que cualquier procedimiento de estos, tienen que hacer neumoperitoneo progresivo. Me explico. Creo que hay una imagen por acá. Ahí está. Vean esa hernia. Un hernión, ¿no es cierto? Eso no va a regresar al abdomen. Y si regresa, ¿tiene riesgo de qué cosa? Síndrome compartimental. Meten todo. No, meten nomás y entra y cóselo. Termina comprimiendo vasos mesentéricos, comprimiendo la aorta y a la vena cava y puede hacer síndrome compartimental y eso es grave. Entonces, cuando tienen una hernia gigante, han preguntado, por eso estoy hablando de esto, agarran y meten una... Vean que aquí hay una cicatriz, ¿cierto? Porque han metido una sondita a la cavidad peritoneal, dentro del peritoneo. Le meten sonda. Y ese catéter siempre está conectado, tiene que estar estéril, por supuesto. Y periódicamente, a veces diario, hay métodos acá, a veces dos veces a la semana, tres veces a la semana, le van metiendo aire. O sea, le van haciendo un neumoperitoneo. Se mete un promedio de unos 10 jeringazos de 5, algo así de 3 a 5 litros de aire, creo. Dependiendo de lo que tolere el paciente. Le van haciendo un neumoperitoneo forzado. Es como si fueran a hacer una laparoscopía, pero de a poquitos a cada rato. ¿Para qué? Para que la pared abdominal se vaya disten viendo poco a poco. Vaya ampliándose la pared abdominal y después de unos meses dicen, ok, ya hay espacio para que regrese la tripa, opérenlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en las hernias gigantes? Ese es el nombre. Neumoperitoneo progresivo. Se le inyecta aire a la cavidad abdominal para que se vayan estirando los músculos. Como acá, ¿no es cierto? Y ese es el esquema final. Entra su catéter y va llenando de aire. Porque, ¿qué pasa si meten la tripa de frente? El diafragma, ven que se eleva. Hay síndrome compartimental, dificultad respiratoria y todo un problema. Entonces, van acostumbrando a que todo se vaya estirando progresivamente. Lo llenan de aire. ¿Ya? Para que no sea complicada la cirugía después. Y retornan la hernia a su lugar. Ya le hacen cualquier cirugía de estas. Exacto. En el tiempo que se espera, ¿se puede necrosar? Sí. O sea, si están en salud, ¿no es cierto? Y le dicen, tu cirugía va a ser en cuatro años. Sí, se puede necrosar. O sea, durante el tiempo que están haciendo neumoperitoneo progresivo, que puede ser algunos meses, esa hernia, ¿se puede estrangular? Sí. Si es que tiene riesgo de estrangularse o se está estrangulando, tienen que operarlo. Antes de. ¿Cómo se lo ha sido? Bueno, Clayton. Gracias. Gracias por ver el video.